Vamos ahora a ver la lectura de la taza de pie. A los hombres salen una carta volando. Le dicen que presten atención a asuntos de familia. Hay algo ahí que tiene que resolver con su familia. Algunos en cuestión de la familia, de sus padres, sus hermanos. Otros pueden ser que tengan algún hijo por ahí. Presten atención a ellos también o a su familia. Que hay un asunto ahí que les está marcando. Eso es lo que tiene para los hombres. También te dicen que se te va a conceder un deseo que tú has estado pidiendo. Y esto va a venir para ti. ¿Qué más viene? Algunos de ustedes sienten que algo les falta en su vida. Y muchas veces pueden ser el amor, el amor tienen, el dinero o los objetivos. Sea cualquiera de los tres que acabo de mencionar, hay que poner en un papelito qué es lo que me falta. Amor, el dinero, cuánto quiero y qué objetivo quiero alcanzar. Esto es lo que viene. ¿Qué más viene? Viene que debes de ser astuto e ingenioso, especialmente en los negocios. Pero, cuidado con esta carta. No se trata de ser un zorro en una relación de usar la astucia, la cuestión de la inteligencia, para poder sacar ventaja de una relación. Hay que ser siempre sinceros con la persona especial, porque si no, después se convierte en karma. Vamos a ser honestos con nosotros mismos siempre. Las mujeres, va a haber victoria en eso que se han esforzado y quieren alcanzar, lo van a tener. Van a tener reconocimiento y recompensas también por eso que han hecho. Pero sí, tengan cuidado que alguien por ahí, a veces son envidias que te puedes acarrear por lo que haces, problemas y acusaciones pueden venir a tu vida. Y bueno, aún así ustedes van a superar con éxito esa situación. Esto es lo que tenemos para los dos y en forma general, las cosas a veces no se van a dar para ambos como ustedes a veces queremos. No siempre son así, pero ya van a darse los cambios para que se abran las nuevas oportunidades y los nuevos caminos y las posibilidades de alcanzar todo lo que tú quieres. Y bueno, que tengan cuidado porque hay alguien cercano a ustedes que se está comportando de una manera totalmente errónea. Totalmente diferente a lo que quisiéramos que esta persona se comportara. Que dices tú de plano, esta persona es intolerante. Y bueno, va a haber tratos con alguien, una persona mayor que ustedes. Para este mes de octubre puede ser un trabajo, una nueva empresa, algún proyecto. Esto es lo que viene para ti, mis queridos amigos del Capricornio, en cuestión de la lectura del té. Muy bien.